Muchas gracias por estar aquí. Hoy en la mañana, a las 7 de la mañana, llegaron temprano a hacer orden de allanamiento, inspección y registro. La orden no decía mayor cosa, registraron mi casa buscando documentos y finalmente después del allanamiento, ejecutaron la orden de aprehensión por el delito de abuso de autoridad. En el allanamiento, el personal del Ministerio Público me indicó que están buscando documentos de CICIG. Supongo que es por mi trabajo en la CICIG que están buscando información. No sé qué caso se está relacionando. Y me extraña que me giren orden de aprehensión porque con esto, saben yo, me mantengo en torres de tribunales. Este es mi trabajo, soy abogada. Soy abogada de Juan Francisco Sandoval, soy abogada de Virginia La Parra, Paola Escobar, Carlos Vires y de otras personas exfiscales de PESI y de Evasomara, Leyli Sandizo, que son personas también de CICIG. Lamento mucho que el Ministerio Público esté con esto, pero ni modo, vamos a tener cuánto tiempo este juez Jimmy Brenner, que fue el que giró la orden de aprehensión, me va a tener acá. Porque como ya vimos, es usual que utilicen el sistema para mantenernos en prisión, alargar el sistema, mantenerme aquí en carceletas y mantenerme con orden de aprehensión. Esperemos que de verdad el fiscal Noé Rivera tenga muy bien preparado con su imputación y espero que los medios me acompañen para que vean que esta acusación es totalmente falsa. Así que muchas gracias por todo y voy a pasar ahorita que me fichen. Muchas gracias. ¿Usted consideraría esto una persecución más de parte de la administración de Consuelo Porras? Por supuesto que sí, que otra razón hay. Si yo aquí me mantengo en tribunales, no es necesario que me manden a capturar. Con una situación yo estoy presente. Entonces, obviamente es una criminalización, hostigamiento y persecución penal innecesario del Ministerio Público. En este caso es la Fiscalía de Asuntos Internos. ¿A abogada bajo qué delito fue lo que la dieron usted? Por abuso de autoridad. Yo soy abogada desde siempre, nunca he sido funcionaria pública. Entonces, veremos qué argumentación creada tiene el Ministerio Público en este caso. Así que muchas gracias por acompañarme y veremos cuánto tiempo paso acá.